Vámonos a las rocas Porque quiero nadar para ti donde el agua es profunda Y el peligro se puede sentir, vámonos porque ahora Ya no hay nada que pueda impedir que el rumor de las olas Acompañe tu risa infantil Vámonos al borde del mar Que te quiero abrazar Como abrazan las olas Al que nada en el mar Vámonos a las rocas Porque hay sueños que quiero cumplir y si no es a tu lado No lo voy a poder conseguir, vámonos porque ahora Necesito volver a encontrar esa huella en la arena Que las olas no pueden borrar Vámonos al borde del mar Que te quiero abrazar Como abrazan las olas Al que nada en el mar Vámonos Te quiero abrazar No dejarte escapar Tú serás la sirena Que yo escucho cantar Vamos a pensar que nada Podrá hacernos cambiar Vamos a pensar que nada Podrá hacernos cambiar Vamos a pensar que nada Podrá hacernos cambiar 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 Como abrazan las olas al que nada en el mar Vámonos, te quiero abrazar, no dejar de escapar Tú serás la sirena que yo escucho cantar Gracias por ver el video